Concepción, La Habana, Cuba Número 6.000, Montreal, Canadá H3C3AO Enviándonos las direcciones y intercambiar con amigos Enviándonos sus críticas, sus opiniones Entonces vamos a nuestro próximo intérprete Que trata del libro Sí, y sin contar que canadá es el título de leyenda Y él ha experimentado con éxito los ritmos blues, country, funk y rock pesados Su carrera remonta a los años 60 cuando formó parte del grupo estadounidense Buffalo Springfield Y otros grupos que crecieron una gran influencia en la época Porque tú sabes que Héctor tenía la actividad en la abuelita ¿Entendido? Bueno Entonces, aquí vamos a escuchar a él de Oakland Este Ol accessibility Uno Star Comercial Concepción Estable Si 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 Estamos Concepción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así llegamos al final de esta nuestra emisión, contestación a la correspondencia. Pero antes de despedirnos, Héctor Moreno con los titulares de las noticias de hoy. La guerra se acreciente en Bosnia, una planeta desencadenada en Colombia y un barco pesquero español acusado de pesca exclusiva en ara dentro de Terrano Agua Sembren se enfrenta a la justicia de su país. Gracias Héctor. Así terminamos nuestra emisión, contestación a la correspondencia y esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias Héctor Gutiérrez O'Reilly. Muchas gracias también a nuestros técnicos de hoy, Alain Coulomb y el Circo T. Norma González, en nombre de todo el equipo, les dice hasta la próxima. Gracias. 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 Volveremos mañana a las 23.30 UTC en las bandas de 19 y 25 metros, frecuencia de...